Puro de piquetón, puro de sabor, puro de sabor Y todo lo que es, pero con las palmas arriba Pienso, con las palmas arriba ¿Por qué será que los amores delitos son más intensos que los mentidos? Que vienen tanto, aunque sea un poquito Que uno se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será que los amores delitos son más fáciles? ¿Por qué será, por qué será el sabor de tus besos? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será que es la verdad que uno toque el cielo mientras se está pegando? ¿Por qué no nos importa si tenemos dueño? ¿Por qué será? Puro de piquetón Puro de piquetón Y todo lo que es, pero con las palmas arriba Y todo lo que es, pero con las palmas arriba Pienso, porque tienen un gusto tan diferente ¿Por qué? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, por qué será que los amores delitos son más fáciles? Porque será, y es una verdad que uno toque el cielo mientras se está pegando Y la puertita, y la puertita, y la puertita, y la guitarra, en sí ¡Euforia! Y todo lo que es, pero con las palmas arriba Pienso, por las palmas arriba Pienso ¿Por qué será, por qué será que es la verdad que uno toque el cielo mientras se está pegando? No nos importa si tenemos dueño Pienso, por qué será Un fuerte aplauso para todos ustedes esta noche